El primer tema que trabaja la Mesa de Seguridad es el proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacitaciones institucionales y seguridad integral. En esta mesa participan distintas funciones del Estado. El legislador Ramiro Narváez recalcó los ejes que marcarán la hoja de ruta. La institucionalización de la política criminal, nosotros consideramos que esa es una herramienta vital para combatir y prevenir a la delincuencia. La propuesta reforma cinco cuerpos legales, Ley de Seguridad Pública y del Estado, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Extinción de Dominio, Código Orgánico de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Servicio Público. Ponga aún en mayor evidencia esa predisposición de presentar un documento final en consenso. Con esto coincidió Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, y sostuvo que ha habido trabajo coordinado entre las funciones. La experiencia metodológica técnica de la discusión sobre la ley de inversiones fue muy positiva. Los delegados de las funciones del Estado también observaron los puntos críticos. Es importante la integralidad de las políticas públicas, no olvidarnos del ente rector también de seguridad desde el Ministerio del Interior. Que es fundamental en este caso mirar todos los aspectos que de una u otra forma involucran un mejoramiento de nuestro marco normativo nacional. Legisladores solicitan cooperación de todas las funciones. El sistema de seguridad es tan grande que necesita de todas las manos del gobierno. El trabajo de los gobernadores, de los intendentes y también de los comisarios, como bien sabemos el trabajo de ellos se encuentra disperso, no se encuentra muy bien definido. El próximo martes se reunirán nuevamente para entregar una propuesta de las observaciones a este proyecto. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.